Música Aristipo en el debate Dominicanos, relajados, más ligeros en el fin de semana Aristipo en el debate Buscando que usted no se estrese con los temas difíciles de la actualidad dominicana Vamos a tratar un tema también de cierta importancia Pero no lo va usted a estresar Bienvenido Aristipo en el debate Siempre le pedimos que se suscriba a este canal Amapola TV Estamos en vivo en este momento Estamos en vivo en amapolatv.com Y por supuesto en la plataforma de Youtube Por lo que le pedimos suscribirse Activar la campanita para que le avisemos que ya estamos en el aire En el programa Y además también cuando usted quiera hacernos un comentario De sugerencia o de lo que usted quiera Lo puede hacer y le rogamos por favor Que se lo reenvíe el programa Que lo comparta con la gente suya Los que usted quiere Aquellos que usted desea que compartan este contenido Entramos en materia Habíamos prometido Un comentario en torno al tema de los fondos de pensiones Y aquí está Partamos amigas y amigos Del hecho de que el que trabaja Hombre o mujer Y trabaja por 20 25, 30 años Y hasta más Mucha gente trabaja más de 50 años ¿Cuándo? Bueno cuando comienza muy joven Digamos que comenzó a trabajar Pongámosle edad legal 18 años De trabajando Y si dura 50 años trabajando Estamos hablando de 68 años Por lo tanto usted está Cansado de ver gente Con esa edad y con más trabajando Entonces el que trabaja merece su pensión Merece una pensión Merece llegar al ocaso de su vida O a la última fase de su vida Lo que la gente llama hoy en día Tercera edad Con más comodidad Sin el afán de madrugar De estar una hora en punto Tempranito En una oficina En un puesto de trabajo Cualquiera que este sea Aunque sea propio El que trabaja Merece una pensión No es posible que una persona Llegue a la edad de Anciano A lo que se llama Los adultos envejecientes mayores Y no tener segura Su comida Su techo Su zapato Su ropa Y por supuesto Su avena Su maicena Harina de negrito Su juguito Y además también Los medicamentos Porque después que usted Cumple 50 años Algo Le provoca usar medicamentos Sea la vista Sea La presión arterial Sea El caso Digamos Vayamos Vayamos A los extremos Diabetes O cualquier otra Dolencia Requiere medicamentos Y que terrible es Para un adulto mayor No tener El dinero Los recursos Para esos medicamentos Entonces partamos Partimos de ahí De la moral Obligación De que el ser humano Que trabaja Tenga derecho a su pensión Hombre y mujer Por supuesto Ahora bien Modernamente Se habla de los fondos de pensiones Y en República Dominicana Eso comenzó En el año 2001 Con la ley correspondiente A ese año Que creó Las AFP Que creó El fondo De las ARS Que son las que tienen que ver Con la salud Administradoras de riesgos de salud ARS Las AFP Son las de fondos de pensiones Y que bueno Habla de una serie de normas Para poder Darle al Al trabajador Sea obrero O sea un empleado Público o privado Sus Sus seguros Sus seguros En el caso De los fondos de pensiones En el país Está establecido Básicamente Que son empresas privadas Quienes administran Estos fondos Todas están ligadas A un grupo financiero Del país El banco tal El banco Cual El banco X El banco Quien sea Está también por supuesto El banco de reservas Que tiene su AFP Y eso Pone a uno a pensar Que Si bien los fondos Los aportan Entre el empleador Y El propio trabajador El derecho Básicamente Está a favor De Del sector privado Hoy en día Por ejemplo Esos fondos En sentido general Globalmente hablando Están llegando Casi a los 800 mil Millones De pesos Una suma Que escribirla La brega 800 mil Millones De pesos Y no Están en los Bancos Necesariamente Una gran parte Está Invertida En unos casos En temas De energía En otros casos En el tema De otros tipos De negocios Y en otros casos Hay una partecita Que está Líquida Disponible Porque siempre Hay gente Que entra Al tren De la pensión Y hay que Responderle Esa es la pura Realidad Bien De manera Demagógica Y lo digo Con responsabilidad De manera Demagógica Un diputado Un legislador Se escogió Con el tema A propósito De la pandemia Que comenzó En el 2020 De que Estos fondos Le fueran devueltos A los dueños Que son los trabajadores En un 30% Esto es demagógico Porque Ese legislador Aparentemente No le importa Porque él lo sabe Que es así No le importa Que eso cree Un caos En el país A partir Del hecho De que habría Demasiado dinero Circulando Póngase A pensar El 30% De casi 800 mil millones ¿Cuánto es? Cerca de 250 mil Millones De pesos De repente Circulando En En La liquidez Del país Y eso por supuesto Impulsaría Hacia arriba No solamente Al dólar Porque una parte Iría A perseguir dólares Sino también Todos los artículos Que se venden Todos Sin obsesión Porque la gente No es verdad Que coge ese dinero Únicamente para comerse La pandemia No es que ha pasado Pero ya no es lo mismo Que en el 2020 Y 21 Que fueron los dos años Más terribles Más fuertes De la pandemia Y él sigue insistiendo El legislador A que me refiero Con el tema Es que se daña La economía Y les pongo Un ejemplo práctico Ocurrido En República Dominicana En el año 2003 Que ocurrió En el 3 Durante el gobierno Que presidió El ingeniero Hipólito Mejía Bueno Que hubo unos bancos Sencillamente Que no se manejaron bien Y quebraron Todos sabemos Cuáles son esos bancos O cuáles fueron Porque desaparecieron Y entonces ¿Qué ocurrió? Bueno Que el presidente Ordenó De entonces Ordenó Que los depósitos Que estaban En esos bancos Se les fueran devueltos A los ahorrantes De inmediato Eso creó Desde luego Una sobra liquidez En la economía dominicana Y ustedes saben Dónde fue parar El dólar Hipólito lo encontró A 15 por 1 Pero lo dejó A casi 60 por 1 Sobre el 55 por 1 Fíjense la diferencia Del 15 Al 55 Casi 60 Llegó a 58 Prácticamente Bueno pues Eso Presionó Todos los artículos Y subieron De precio Y creó Un tremendo caos En el país De forma tal Que la gente Se ponía La mano En la cabeza El Banco Central Manejó Tazas De pagarle a la gente La tasa Que se llama Pasiva De pagarle a la gente Hasta un 60% Anual De los ahorros Y esto Imagínense Todo lo que ocurrió Eso mismo ocurriría Si de repente Y ahora que hay Otro legislador Hablando del 15% No del 30 Del 15 Pero prácticamente es Un tema muy Muy parecido Crearía un caos En el país Y eso no es Lo que queremos Eso no es Lo que queremos Queremos una economía Fuerte Una economía firme Una economía Sólida Eso es lo que queremos En la República Dominicana Pero bueno El tema es Un poco Este Extenso En términos De este espacio Vamos a hacer Una pausa Para irnos a A preparar Para entonces Decirles En muy poco tiempo Que es Lo que Entendemos Nosotros Que se debe Hacer Con los fondos De pensiones No se nos vaya Aproveche ahora Suscríbase Dele Donde dice Suscribirse Toque la campanita Para que le avisemos Cuando haya Un nuevo programa Que es prácticamente Diario Y por favor Denos Me gusta En el dedo Hacia arriba Y comparta Y comente Este programa Venimos en breve Aristipo En el debate Aquí estamos Amigas y amigos Con ustedes de nuevo En Aristipo En el debate En este segmento Vamos a resumir Nuestra propuesta Con respecto A los fondos De pensiones Los fondos De pensiones Deben estar Conformados Por los aportes Del empleador Sea privado O sea el Estado Por una parte Y aportes Del empleado Pues son sus fondos Los que él va a usar Para su vejez Para su pensión Pero en menor medida Y también creemos Que el Estado Independientemente De que sea o no El patrón Del empleado Debe hacer un aporte También Y usted sabe por qué Porque El empleado privado Por ejemplo Le da dinero al Estado Constantemente Constantemente Nada más hace Prender el vehículo Si tiene vehículo Y ya está aportando Al Estado ¿Cómo? O con el combustible Que va a consumir Las piezas De recambio De ese vehículo Cuando se le dañen Esas piezas También pagan impuestos En fin La persona Que está en la calle Paga impuestos Cuando compra Cualquier artículo Paga impuestos Que son impuestos Indirectos Y bueno Merece que el Estado También le respalde Y esto lo decimos Porque la propuesta Es Que Se puede subir La edad Para la pensión En una negociación Leal Leal Con los sectores Empleador Y el Estado Digamos que A 65 años Este servidor Pasa de ahí Y hace rato No tenemos todavía 70 Pero pasamos De 65 años Y cuando Llegamos a esa edad Y todavía hoy Nos sentimos Con la fuerza Para trabajar Naturalmente Y lo estamos Demostrando aquí En este programa 65 años Que le da tiempo Al trabajador Haber aportado A su fondo De pensión 40 años 45 años Este Tal vez Este 25 30 En fin Un mínimo De 20 años Desde luego Entonces ¿Qué debe recibir El trabajador Al llegar A los 65 años? O Mínimo El 70% De Los últimos 5 años Los salarios De los últimos 5 años ¿Por qué? Bueno Porque si José Pérez Y es un ejemplo Muy común Que utilizamos Si José Pérez Vamos a suponer Que en el día de hoy Se pensiona Pero tenía un sueldo De 40 mil pesos ¿A qué vida Está él acostumbrado A una vida De un sueldo De 40 mil pesos? ¿Cómo le van a dar 8 mil pesos Por Dios? ¿Qué es lo que se le da ahora? 8 mil 9 mil ¿Cómo le va a alcanzar La vida A José Pérez Con 8 o 9 mil pesos? No Que tenga por lo menos Un 70% Serían 28 mil pesos En ese caso Ya él no va a tener Que utilizar Transporte Para ir al trabajo Sale del 30 De diferencia Ya él no va a tener Que acicalarse Para ir a trabajar No va a tener Que pagar En la cantina Del trabajo O la cercanía Por su comida Su almuerzo O su desayuno En fin Hay una serie de gastos Que él no lo va a hacer ya Y que pueden entonces Bajar De ahí Se supone Que un hombre O una mujer De 65 años No tiene hijos menores Se supone Pudiera ser Pero se supone Que no En consecuencia No tiene que mantener A un muchacho Eso es lo que se supone Y hay que partir siempre De la normalidad No de la anormalidad Ahora bien En el trayecto José Pérez Debe tener derecho A pedir prestado Esos fondos Prestados No No a que se le devuelva Prestado Por ejemplo ¿Para qué? Para una enfermedad Catastrófica Que necesite Para cubrir Los estudios De sus hijos Universitarios O estudios técnicos Y limitado Ese préstamo A un 25% De lo que ya tiene Ahorrado Porque hay una garantía Ahí Claro Si quiere Adquirir Una vivienda También tiene que haber Considerarse eso Para su inicial No para comprarla completa Para su inicial Eso tiene que estar Certificado Porque hay gente Que pone un motivo Para un préstamo Y lo usa en otra cosa En fin Que esos fondos Son propiedad Del trabajador Son su patrimonio Y no es justo No es correcto Que sea el sector Privado El que se gane La pacoya Con los fondos Ajenos Lo correcto Lo correcto Sería que el trabajador Sea el mayor beneficiario Y por supuesto Los administradores Hoy llamados AFP Tienen que ganar Porque es un negocio Tienen que ganar Ahora no ganen tanto Por Dios No ganen tanto Porque esos fondos No son suyos Esos fondos Son del trabajador En fin Sentar En la mesa De negociación A los sectores involucrados Trabajadores Los empleadores Y el Estado Todos tienen Sus debidos representantes Todos En consecuencia Es posible Perfectamente bien Sentarse Y llegar a acuerdos Convenientes No se puede Repito Darle De repente El 30% Y el 15% De los fondos A los dueños de ellos Porque eso Crearía un caos En el país Y ahí está Chile Para demostrarlo Y el ejemplo Que les puse Del 2003 En la República Dominicana En otro orden Amigas y amigos Como viernes Esta nota Es lamentable Y es lamentar El fallecimiento De Polito Vega En New York Polito Vega Fue un gran Promotor De De emisoras latinas Sobre todo De la mega El que va a Nueva York Sabe lo que es la mega Eso es obligatorio Poner esa emisora En su radio En el vehículo O en la casa La mega Muchos dominicanos También han vivido En la mega Trabajando O de la mega Trabajando Esa es la pura realidad Y Polito Vega Que tuvo una larga carrera Murió con 84 años Ahora Contribuyó A que el dominicano Y muchos latinos Se pudieran desarrollar En esa emisora La paz Al alma De Polito Vega Ese es un deseo De Aristipo En el debate A propósito Del fallecimiento De Polito Vega También En la República Dominicana Estamos de luto Por la muerte De Jesús Rojasalou El más joven De la trilogía De hermanos Felipe Mateo Y Jesús Rojasalou Una trilogía Que dio mucha Agua de deber En República Dominicana Y en Grandes Ligas Fue el primer Trío de hermanos Que jugó En las Grandes Ligas Y ahora Perdemos a A Jesús Con 80 años Que es una edad Prolongada Si usted quiere Pero una gloria Siempre se va A llorar También debemos Señalar Que Este sábado Se inicia En Los Estados Unidos Sobre todo Aunque Tiene sede En muchísimas otras Lugares Muchísimos otros lugares Del mundo El clásico mundial De béisbol La selección dominicana Ha quedado bien Fue campeón Invicto En En la vez Anterior No a la última Sino la anterior A la última Invicto Ahí fue que se estableció El Platano Power Usted recuerda Que este muchacho Relevista Se cuadraba En el box Después de la victoria El cerrador Y todos iban A acompañarle Como si estuvieran Lanzando una flecha Eso va a pasar De nuevo Aquí y ahora No aquí en el país Porque vamos a comenzar Este sábado En Miami Frente a Venezuela Los dominicanos No tenemos miedo A nadie A nadie Tenemos buenos lanzadores Lanzadores que han ganado premios Muy recientemente Tenemos Excelentes Bateadores Jardineros Torpederos Infinders Que quiere decir La gente que juega En el cuadro Interior Así pues que esperamos Que República Dominicana Salga por la puerta ancha En este clásico Que se inicia Este fin de semana En el caso nuestro República Dominicana Contra Venezuela Le ganamos a Venezuela La serie del Caribe A Venezuela Nos ganamos Nos ganaron un juego Y luego les ganamos El juego importante Que era el juego final Así fue La gloria Para el equipo Dominicano Y en particular Para los Tigres Del ISEI Que obtuvieron Su corona Número 11 Con la que Estuvieron en Caracas Venezuela Sí pues que Éxito A los dominicanos En este clásico Mundial De béisbol Del cual ya somos Veteranos Veteranos Y eso significa Que tenemos La oportunidad Plenamente De traer Esa corona Mundial Para acá Hasta ahora La serie mundial Que se juega En Estados Unidos Solamente Entre equipos Juntoamericanos Aunque hay uno Que es de Canadá Pero no siempre Va a la serie mundial De manera que no está La serie mundial Es una serie Norteamericana Entre liga nacional Y liga americana Pero este Si es un clásico Que abarca Una gran cantidad De países Del mundo Venimos en breve Con más De Aristipo En el debate Amigas y amigos De Aristipo En el debate Espero que Cuando vino la pausa Ustedes se suscribieron ¿Verdad que sí? En Youtube En este canal Que ustedes están viendo El programa Que se llama Amapola TV En Youtube Estamos en vivo En este momento A través de Amapola TV.com Hacemos el programa En vivo Pero los repetimos En Youtube Para su deleite Para que usted Comparta con nosotros Las opiniones Que aquí Vertimos De las cuales Somos responsables Miren Para los que viven En el Distrito Nacional Y Santo Domingo La provincia La Corporación De Acueducto Y Alcantarillado Cast Está anunciando Que hay una sequía Y que esa sequía Está provocando Escasez de agua En estos dos lugares Que es lo que Lo que abarca La CAS Distrito Y la provincia De Santo Domingo La sequía Es un fenómeno Que se deriva De los fenómenos Argonféricos Del niño Y la niña No sé cuál De los dos Que está ahora mismo Perjudicándonos Pero creo que La niña Es la traviesa Con las aguas Y el niño Es el que provoca La sequía Si me equivoco Ustedes me perdonan ¿Qué quiere decir esto? Que ahorremos agua Vamos a ahorrar agua Porque la culpa De la sequía No la tiene nadie Nadie Ni el gobierno Ni la oposición Nadie Ni usted Ni yo Entonces vamos a ahorrar agua Para que podamos Usarla Con prudencia La podamos Tener Para usarla Con el cuidado Debido Para que no La desperdiciemos Por cierto Un ambientalista Estuvo frente Al edificio De medio ambiente El ministerio Bañándose Con un pote De agua Un pote De estos grandes Para Llamar la atención Hacia el hecho De que Estas autoridades De medio ambiente Encaezadas Por una persona Que dijo Él mismo Él mismo Amigas y amigos Que no sabe Ni pío de eso Cuiden el medio ambiente Miren lo que pasó En Valle Nuevo Miren la sequía La sequía No es culpa de nadie Pero vamos a ver Cómo Propiciamos El que haya Más agua En el país ¿Cómo? Sembrando más árboles Yo creo que Medio ambiente De manera tradicional Se ha quedado En que Sembrar árboles Es con los empleados Señores Hagan jornadas Con las empresas Con las escuelas Con los colegios Con los clubes Con las iglesias Hagan jornadas Que la gente participe Porque es un acto patriótico El sembrar un árbol Y es también un acto de amor Por el prójimo Y por sí mismo Y por sus hijos Hagan jornadas En esa dirección Para que sembremos agua ¿Dónde? Sembrando árboles En La cuenca del río Donde los ríos Donde los ríos nacen Por ejemplo Y a todo lo largo Del cauce De ese río Y ustedes verán Que los ríos Van a volver A llenarse de agua Dejemos de sacarle La arena Atención Granceras Dejemos de sacarle La arena A los ríos Porque si no El agua se va para abajo Y se pierde En la tierra Lo que hay en el fondo En el núcleo ¿Cómo se llama? Es fuego Es lava Por eso los volcanes Es así Entonces no hacemos nada Como mandarles agua A ese fuego Vamos a usarla Como humanos Al final El agua del río Termina en el mar Y el mar Nos la devuelve En forma de nubes Cargadas De agua Elaborada ¿Verdad? En ese caso Entonces vamos a ver Cómo logramos Ahorrar agua Y cómo logramos Que estas autoridades De medio ambiente Se pongan las pilas Y si usted no sabe de eso O se echa a un lado O deja que los técnicos Que están ahí Que hay muchos técnicos Buenos ahí Hagan su trabajo Felicitamos al medioambientalista Creo que se llama José María Cabral Que hizo esa acción Para llamar la atención Sobre ese tema Amigas y amigos En Aristipo En el debate Vamos a Mencionar el hecho De que La política se calienta Este fin de semana No tenemos Información clara Y precisa De donde estarán Los Los Señores que aspiran A la reelección Que sé que estarán En la compra De algunas figuras Sobre todo De alcaldes En la compra Y aquí lo hemos dicho Pero si sabemos Porque nos lo informaron Que el virtual Candidato presidencial Del partido De la liberación Dominicana Abel Martínez Estará muy activo El fin de semana El viernes Estará En la provincia Monseñor Noel Dicen los de Bonao No U El Así como se escribe Los que estamos Acostumbrados A pronunciar las cosas Como uno entiende Que se deben pronunciar Decimos Noel Pero bueno Monseñor Noel Cuya capital es Bonao Capital de provincia Naturalmente Que estará El sábado Del fin de semana En el distrito Nacional De manera más específica En la circunscripción Número uno Y que El domingo Estará En Santo Domingo Norte De la provincia Santo Domingo Que junto con el distrito Forman lo que la gente Llama la gran capital O el gran Santo Domingo Ese es Abel Martínez Por su parte Ese partido El PLD También estará En la calle De nuevo Como lo hizo El fin de semana Pasado En la labor Que ellos llaman El millón De amigos Para Abel Y también El coordinador De campaña Del PLD Estará también Activando En varias provincias Del país Durante el fin De semana Que bueno Bueno Pues nosotros Hemos llegado En este momento Al final Y dejamos para último Una pregunta Y la comedia De la semana La pregunta Bien Se aumentaron Los salarios De El sector No sectorizado Privado No sectorizado Y el sector público Para cuando No son gente No son dominicanos No ganan poco Porque una cosa El funcionario Que gana Miles y miles Decenas Y hasta centenares De miles Y otra cosa El pobre y feliz Trabajador Conserje Jardinero Este Cualquier cosa Que gana Chelitos Eso no son gente Y eso no hay que reunir Ningún comité de salario Eso es el presidente De la república Que dispone Esa medida Cuando lo va a hacer Por una parte Y la comedia De la semana Aquí comentamos La designación De la ex ministra De la juventud En un vice consulado En España Bueno pues ya Lo suspendieron Eso Suspendieron El nombramiento Entonces eso Eso huele a comedia Señores Un reculeo más Un nuevo recule Echar para atrás Pero es que no hay gente Que piense ahí Sobre todo El consultor jurídico Del poder ejecutivo Que es quien elabora Los decretos Es el que lo hace Su departamento Es bastante amplio Nadie se fija En que esa señora Tenía dificultades Y bueno Aparentemente Se movió Doña Milagros Ortiz Bosch Y convenció Al presidente De que suspendiera Ese decreto Pero eso es comedia Y nosotros No queremos Que un gobierno Actúe como comediante Por Dios O una comedia Hasta de mal gusto Eso El periodista Uchi Lora Exigió una explicación Sobre por qué Se designa Esa señora Es un cargo Que no es diplomático No nos engañemos Los cónsules Los cónsules Y dice cónsules No son diplomáticos Son representantes Del estado En materia comercial Básicamente Así pues que Con esa comedia Que hemos señalado Vamos a ponerle fin Por este periodo Por este periodo A su programa Aristipo En el debate No olvide Suscribirse Dele la campanita Para que le llegue Siempre Estos programas Y por supuesto Si quiere comentarnos Algo Hágalo Con libertad Y le agradeceríamos Mucho Que lo comparta Con la gente Suya Hasta la próxima Dominicanos Si Dios quiere Aristipo En el debate